Que Dios te cruce, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Que la estrella que radiante te persigue Que más fuerte o se apague solo Dios A Dios le dije muchas veces y a mi quejas Que me duelen tus invadias y mi amor Y vi el milagro y a tu amor de irme dejas Si tengo fuerza para olvidarte solo Dios Que di del alma lo más grande y más preciado Mis sentimientos, mi fe y mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Que al fin y al cabo le había dado el corazón Ya te había dado todo mamacito Que a mí te sueño y llorándome desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un pulgo De maldigo y castigo pido al cielo Se está muriendo con tu amor es de dolor De perdón, ni te odio, ni te quiero Y aunque el mundo como ayer es de dolor Y aunque el mundo como ayer es de los dos Lo odio 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 hyper